¿Qué tal? Esto es No Coment, y en esta ocasión quiero hablar del libro Palabralogía, un apasionante viaje por el origen de las palabras, de Virgilio Ortega. Se trata de una obra excelente y divertida, es algo bueno como cultura general, y para los que amamos la lingüística y la historia resulta maravilloso. Parafraseando la sinopsis, el libro Palabralogía es una manera amena de revisar la evolución del lenguaje desde la época antigua en Egipto, Roma o Grecia, sin dejar de lado la Edad Media y hasta nuestros días, al mismo tiempo que el autor habla de la vida de esas civilizaciones. Es primordial para entender cómo se ha formado el idioma castellano y cómo las palabras que usamos tienen una historia. El español es un idioma que se compone de formas lingüísticas derivadas del latín y el griego, principalmente, aunque también hay fuerte influencia del árabe, el francés y el hebreo. Entre otras lenguas. No obstante, la conformación no se dio de la noche a la mañana. Fue necesario un tramo de varios siglos de duración en el que el intercambio cultural debido a fenómenos como la migración, la ocupación de los moros en la península ibérica y las exploraciones con intenciones de conquista comandadas por la corona española, principalmente en lo que hoy es América Latina, son acontecimientos que influyeron en el desarrollo del español. El autor Virgilio Ortega divide el libro entre temas que pueden leerse en orden o al azar. Por ejemplo, por geografía, por lingüística, por historia, anécdotas curiosas con referencias a pie de página que nos dan más información, enriqueciendo el aprendizaje. Algunas palabras incluidas ya no se usan en la actualidad. Sin embargo, es importante conocerlas, sobre todo cuando son sinónimos de otras de uso común. En síntesis, la obra apela a los curiosos del lenguaje a quienes hemos disfrutado de las etimologías desde que éramos estudiantes y al público en general. La ficha es Palabralogía, un apasionante viaje por el origen de las palabras. Editorial Crítica, Barcelona 2014. Muchas gracias y hasta pronto.